Es un tiburón blanco Aguanta Que sientes en la cabeza Por favor no te dejes Bueno que tal amigos Estamos con un nuevo video aquí en el canal Ense busca que van a tener un video en el chiquitín Nuevo video del canal Pues amigos Y esta vez tenemos un video bastante bonito Que a ustedes les encanta Nos encontramos en la taquería La Roma Este video se trata de competencia amigos A ustedes les encanta demasiado la competencia Así es la sección de comida a vueltos Después de un largo tiempo Yo sé que muchos temen a Carrizo Porque está en 4 Y yo también en 4 Pero esta no es mi fuerte Así que la dinámica será la siguiente Serán 6 equipos de 2 Ahora si serán equipos de Otro Tomate Que haríamos 3, 4 Esto se va a poner más complicado Así que vamos a ver con quien nos toca Quien nos va a poder llevar al éxito Así que la dinámica quiere decir Comenzamos Bueno amigos Como saben una pequeña tómbola Antes de empezar este concurso Ya muchos hay la presión encima De que Carrizo y yo tenemos Vamos a ver si de verdad Carrizo Hoy se corona como campeón del canal O yo puede ser también Si me toca a alguien Nada está escrito Se lo he dicho Aquí depende todo Aquí depende todo Ah yo voy con el profe Ah si No soy Carrizo Carrizo, Carrizo No, espérate No, espérate No, espérate No, espérate No, espérate No, 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 no Carrizo No, no, no ¿Entiendes? No, no, no No, no, no El campeón Dale, dale Dale, dale Carrizo eres tú Ahí que hay uno Este me agarra Ojalá me toque con mi tío Todavía no destape Todavía no destape Vaya Y Max Siento que tienes un estomago de burro Ahí sí te quedó mal Carrizo, el último Dale, voy a empezar Quien va a ser mi compañero En este reto de tacos Quien puede llevar El quinto título Es el número 6 Miren, la confianza está Ya perdí Mi compañero de equipo va a ser el número 2 Que se reúne conmigo el número 4 Ven Probo Ven Probo Robocop de todo el crew En esta temporada Es el único que lleva cero En la temporada pasada fue chino Pero se lo quitó con un tío Un título Ahora tú llevas cero Ya está por terminar cero Así que hoy quítate la sal Necesito wey Que se venga conmigo el número 5 Oh my god Este equipo está poderoso Yo voy ya Voy ya El 1 El 1 El 1 El 1 Carrizo y donde Se unen Yo gordito No lo voy a dejar que gane el carrizo Venga El 3 Me meto todo el niño gordito Para acá Venga, venga, venga El niño gordito del pez Venga, venga, venga Bueno amigos, ya están conformados los equipos Ahora la dinámica va a ser Van a pasar primero 3 equipos De esos 3 equipos Vamos a ver Quien hace el mayor puntaje de comer tacos Acá es el que haga más Acá no hay de otra No hay semifinal Ni nada Que haga más tacos Ese participante gana Así que un disparejo Y vamos a ver cuáles son los 3 peores equipos que pasan Vámonos Ya saben El primero que salga Ya saben el que van al último Ya saben la dinámica 3 Disparejos Huevos Grupo de 3 Grupo de 3 Grupo de 3 Disparejos Yo voy Al último Disparejos A huevos Piedra peor tijeras Piedra peor tijeras No Primero Piedra peor tijeras Piedra peor tijeras Ahí está Paso de 2 Los amigos saben Piedra peor tijeras Entre yo y el chino Para ver si pasamos en la primera ronda O en la segunda Piedra peor tijeras Chino Yo voy en la primera ronda Amigos Entonces amigos Los equipos que van a enfrentarse ahorita es Equipo de Huichicheguitien Mi equipo Y el de la cocha amigos Así que Que comience la comedera Esta fácil Es el secreto Mira te voy a enseñar Que me decía mi abuelo cuando estaba yo joven Chupar mucho limón Chupar mucho Neta wey Muértelo Pártelo Pártelo eso Viste Chupa de chupo Ahora si Ahora el juguito Para que Amarre Ahí va Ahí va El negado no come wey Está botijudo pero no come Yo estoy flaco Porque estoy empachado Ah por eso wey Pero mira te voy a decir una cosa Hay que echarle fibra wey Mira tú nada más toma la respiración Exhala wey e inhala wey Aguanta Ah Miren la pinche espina de limón wey No es porque Nos hagamos uno menos al otro señor Vente que uno No soy bueno comiendo No es lo mismo comer ese tipo de comidas Es complicado Tenemos difícil Hay equipos muy fuertes Pero podemos Que no es imposible en esa vida No podemos hacer un intento La neta la neta Hay unos equipos muy fuertes Pero no hay que habernos por vencido wey Papi Mira Mira Desde que regrese de allá Estoy agarrando mi paso poco a poco Lentamente lo estamos rellenando papi Habla wey Ya me tengo que operar Esta es pura carraca Pero no te fijes en eso Mira tenemos el contrincante Al de cabillo wey Es verdad Todo diabético Al corjar y la carraca viva wey No se vea no tengo nada Ni me preocupa Y gato no comen wey No acuérdate que el otro día Que hicimos de tacos wey Comió como 14 No como 17 tacos ese ¿Qué? El carraca Si ese pinche carracudo 17 tacos del mío wey Pero no es loco rápido A esta vez la pinche carracuda La del carraca wey La del carraca wey Se me hace que el hace como los pelicas No wey en la carraca Mete los tacos de verga Mete aquí abajo Es de trampa wey Bueno leo Venga Amigos es momento de que este concurso de comienzo Hoy se va a hacer un par de aguas en este lugar La suadería La suadería La aroma Los tacos la grasa el colesterol Hoy vamos a ver quien puede degustar y comer mas tacos que cualquiera Aquí con los chicos de Somos Cacahuates El crew va a comer Va a comer y comer el colesterol No se hace presente Se hace directamente a las gargantas Ahí tenemos a todos La afición esta lista aquí viendo Quien es tu gallo Se jota Se jota Se jota Se jota Quienes tu gallo 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 Amigos ya estan listos a sacar los equipos los teams Ahí tenemos el team hecho por Jorge Hacks y la cocha Ahí tenemos el dúo de este gato y mi guicho Aquí tenemos al nuegadín y ceja Que esto comience Amigos es momento Comenzamos en 3, 2, 1 Comienza Amigos es importante Es importante Es importante que la sal y la combinación de cada uno Miren amigos Ahí esta poniendo la salsa La salsa No me falles guicho De este lado estan dando la mordida exacta Nuegadín Esta preparado Esta haciendo la señal del éxito Miren ahí al ceja De verdad te ves de la chingada sin cejas Vamos a ver aquí Oh dios mio son 4 tacos en cada plato Estan buenos Cuantos se van a comer no lo sabemos Un poquito de sal porque la sal te va a hacer y te empacona Llévalo tranquilo Trágalo 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 Mira como come su taquito mi tío Koki Su carita deliciosa Amigos estamos viendo que la cocha ya solo le queda uno de su plato de 4 tacos 4 tacos El team de la cocha esta Si tranquilidad El team aqui de guicho y gato esta viendo que esta un poco lento pero van a la segura ¿Cuál es la mejor tecnica para ustedes? Tomar mucha coca mira A la madre estan bien grandes esos tacos tío Estamos llamando esos tacos Team de la cocha miren ya la cocha esta pidiendo otro Les esta pasando otro miren nada mas cuanto esta comiendo ahi La cocha ya pidio otro otro orden de dos taquitos va a 4 o 5 van a seguir 6 tacos Vamos de este lado veo que no avanza no avanza no avanza ¿Qué pasa tío? Amigos la neta le voy a decir sincero Ayer me tomé unas copas y vengo un poquito malito Oh miren la cocha la cocha esta lista para volver a comer mas 4 o 5 o 6 Tranquilo venga Le han pasado otros dos tacos 8 tacos serian los que empezaria a comer Pero se esta quedando muy rezagado mi compa ahi De este lado estamos viendo que guicho dice que pedo No se que esta pasando El baile de la celebracion amigos Ya han terminado sus primeros 4 tacos con el team Tu puedes cocha tu puedes cocha tu puedes cocha Aquí tengo atorol Vayan preparando los otros 4 al tío Amigos le acaban de pasar otros dos tacos aquí a la alceja Cuarta cebollita Cuarta cebollita y uno para que la apeste la jeta Amigos la técnica de la muela podrida aquí puede funcionar La amalgama se esta haciendo mas dura del normal Otro taco Cuatro tacos ha terminado ahi el tío Koki quiere otros cuatro Ocho tacos de la cocha amigos Ocho tacos de la cocha Y de este lado acaba de hacer el guichín Chaquetín Pero gato lo veo rezagado Guicho ya comio 4 Asi que ya van aqui 4 5 6 No termina sus dos todavia el gato Y de este lado ya hay dos Dos tacos mas de parte de ceja Y aqui tampoco se esta rezagando Se esta rezagando Ya me llené wey Que sientes en la cabeza? Que sientes en la cabeza? Dame pensar billeta porque la verdad estoy sudando del nervio wey Del saber que mas comida wey eso es lo que te hace sudado Que paso ya no puedes la mano en la panza La mano en la panza Ya tronó wey Ya tronó Estamos viendo como traga el guicho por alla Como esta el gato tranquilamente Podemos ver alla el nuevo gato ya rendido Ya no puede Ya no puede Asi que miren estamos viendo que la cocha esta torciendo el ojo Amigos desafortunadamente leo disculpame wey Buena tarameta Fuera 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 Me voy derrotado Ultimas palabras Que fue lo que fallo en ti? Que fue lo que fallo en ti? Tome dos vasos de refresco No ya saquese a la chingada Va a seis tacos amigos Tu puedes solo Tu puedes solo Peinadote Daddy Yankee Vamos a ver aca Que se pueda se pueda A ver Mira mami Y aqui ya estamos viendo que el sudor esta haciéndose presente La gente con diabetes le pasa eso como come mucho Pero aqui el dolor de cabeza ya no la tristeza ya no se puede Aquí quiero uno de los dos amigos Uno mas uno mas uno mas Vemos que ya esta doblando las manitas Guicho Porfaúr no te deje Guicho Gato apóyalo dile algunas palabras ahi a Guicho Ay frutanos Ja 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 No nos vamos a acomodar Ja 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 La soba de pan celatélica Vamos a acomodar La soba de tripas para que salga la m****** A ver ahi esta Muy bien amigos U uh ¿Cuantos tacos mas? Seis Yo ya voy con doce con estos doce Doce y tu que? Seis Voy por ocho Seis taquitos amigos Ya estamos viendo la 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 bucanada La boca nada, la boca nada, la boca nada, mira amigos. Tranquilo Wicho, tranquilo Wicho, aquí vemos también ya están llorando. Miren como están, la cosa, la cosa. Cierra Wicho, vamos Wicho, vamos Wicho, vamos Wicho, vamos Wicho, vamos. Vamos, vamos. Aquí ya se rindió. Otro taco. Otro taco. Otro taco. Otro taco. Otro taco. Otro taco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dejó morir solo este mierda. Otro taco. Lo va a sacar. Lo va a sacar. No, Wicho. ¡Tacale la boca! 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 ¿Qué pasó Wicho, qué pasó ahí? ¡Tacale la cocha! Wicho, usted le está saliendo unas tripas, literal. La cocha está... Vamos a ganar, Chaco. Y mira, puro botijudo. ¡Para! ¡Venga, así! ¡Tacale la boca! ¡Tacale la boca! Aquí, aquí se está torciendo. ¿Qué pasa? Ya no. Ya no. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡No! ¡No! ¡No, Wicho! ¡No, Wicho! ¡No, Wicho! ¿Qué pasó aquí? ¡Ya no! Bueno, amigos. Hemos llegado al final de la primera ronda. Vamos a decir la puntuación. El equipo del Nuevo tuvo 11 tacos en total. ¡Es bastante! ¡Es bastante! Pero eso no ajusta, amigos. Así que rompimos al Nuevo y al CJ con 12 tacos. ¡Bien! 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 Pero tampoco es suficiente. Y el equipo se reta, Jorge. Y dejando un record impresionante con... ¡22! ¡Bien! ¡Bien! ¡22 tacos, wey! ¡Bien! 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 El equipo de Carrizo, el equipo de Robocop y Chino O el equipo del Tío Gordito Quien rompe el récord de 22 tacos Y se corona el día de hoy como campeón en el canal Así que comenzamos con la segunda ronda Así que vámonos Lo que tenemos que hacer, güey, es no dejarnos morir Termina, tú pide, termina, yo pido Mira, lo que puedas y un poquito más, güey Esa es la actitud Y esas son las palabras Venga, vamos Es la primera vez que nos toca juntos Que nos toca juntos, en todo, güey Ah, no, 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 en el fútbol, acuérdate Ahora tú hazme campeón a mí, güey Mira, güey, no te pongas nervioso, güey Tú cómele, verga, te comiste seis hamburguesas, güey Güey, pero es que estoy nervioso, güey Por eso, mira, si estás nervioso, se te quita el aceite, güey Tú disfruta, güey, disfrútalo Díbelo, papi Hoy te enseñaré tarde también, güey Pero tú puedes Ay, pedo, verga, te vas a comer el mínimo 30 Ese es el pedo, verga, aquí echarle ganas, carnal Mira, yo confío en ti, papi Yo confío en ti, carnal Échale, vamos, vamos Tenemos que calentarnos para derretir toda la pizza Ya caliente, caliente, baja más sabroso Así que hay que... Y se siente más rico Yo no he ganado cero, güey Pues esta vez no nos vamos a quedar en cero Bueno, está bien, vamos a confiar en las dos A continuación, va a empezar la segunda ronda Los equipos, que para mí, son los más fuertes Están aquí y entre ellos Va a salir quien rompe la cantidad de 22 tacos Así que vamos a comenzar, a cuenta de tres Una, dos, tres Amigos, así comienza Tenemos aquí al team de dos metros y carrito Comienza con su primer taquito Se ven muy felices El team de Robocop y Chino Están ahí, el dúo calvo El dúo calvo está haciendo su trabajo Aquí vemos al dúo gordito No le pongan tanta mamada Y ni tanta salsa, güey Porque el estómago lo resiente Dale aprecio, papito Muy bien, amigos Amigos, estos son los consejos de su coach De este lado, estamos viendo Ustedes, el destino los puso aquí Por algo Para romper la maldición de Carrizo Por algo están ustedes dos juntos el día de hoy Son los que comen más del canal Así que, venga, vamos, venga Aquí no hay dolor de la muela del juicio, amigos Aquí empezamos la masticadera Miren, acá vemos como dos metros migallos Dos metros migallos Así que tenemos a Carrizo Que también ya ha tenido diferencia Amigos, es momento de que empieces a comer Ok, ahí está la meditación Que es el típico Vamos a ver acá de este lado Vemos que Chino está concentradísimo Tiene nada más como tiene ahí sus frutaquitos Una vez mi madre dijo Cuando tienes algo presente Aprovecho, güey Aquí está la oportunidad Mira Estamos viendo la filosofía Amigos La filosofía de Socrates Ha salido, no, macho Se comió un rollo Ay, 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 amigo Esa es la técnica de meterse un taco, amigos Ya vieron ahí está ¿Cuál es la técnica de este lado? Aquí hay prisa, hay un límite de tiempo Vamos a disfrutar Es un tiburón blanco Y estos son como par de focas Pero estas focas pueden sacar la casta Vamos a ver que pueden destruir a Carrizo El club de focas de las pelonas Pueden hacer muy buen trabajo Así que vamos a ver Ahí está la frente de delfín Se hace presente Aquí estamos viendo Cómo se come el taco Un frentoto de delfín Aquí estamos viendo Al manatín Y la cocha, mini cocha Está haciendo su trabajo Ahí estamos viendo A ver, de este lado ¿Cuántos tacos van? Apenas dos van comiendo De los cuatro tacos Carrizo está haciendo el jiu-jitsu máximo ahí Bueno amigos Déjenme decirles que el equipo El tío gordito Y la mini cocha Llevan la delantera Ya acabaron sus cuatro tacos cada uno Y van por dos más El equipo de las pelonas Aún no acaban los cuatro tacos Les quedan dos Van con calma Van con calma Y el equipo del Carrizo Carrizo, se quedan dos Y dos me uno Esto es imposible Pero bueno Pero están pesando esto todavía Así que lleva la delantera El equipo del tío gordito Los tacos están ricos Huelen muy bien Y están bien preparados Aquí en la Roma Suadería Adelante amigos Que gane el mejor Amigos Les acaban de pasar Otros dos tacos Otros dos tacos Ahí a los chicos de la calva Aquí veo la tranquilidad Veo la tranquilidad Veo la tranquilidad Ese tiburón Se está disfrazando De delfín también Amigos El día de hoy Estoy viendo que La competencia Y la competencia Ahí para que lleguen A los 22 tacos Que tienen que superar Hoy Son estos dos Cerdos Dos más Dos más Ahí la minicoche Está haciendo su trabajo Se ve que por eso Está marrano y cerdo Estamos viendo Como tranquilidad Toma El dos me está pidiendo Otros dos amigos Aquí estamos viendo Que ya se lo llevó La chinga Ya la chingamos Ya deja comer En par Carrizo está masticando Como le enseñó Su jefecita De este lado Está comiendo Tranquilamente Recuerden que masticar Es una técnica importante Para poder tragar Trágetela toda A ver ahí Aquí están pidiendo Otros dos tacos De este lado Ya se ven los ojos Torcidos De la minicoche Ya no puedo Ya no resisto Tal vez dos más Y ya Vámonos recio Vámonos recio tío Mira la chupadita De limón Lecha 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 Amigos mira Ay la papita La papita Mira amigos Ya nada más Esto es lo que me voy a tragar yo Comida de los dioses Pero ya están tragando Mis tíos Mira Ese es mío mierda Amigos aquí el carrizo Acaba de pedir Otros dos Ya estamos llegando Creo al final Porque ya veo las caras Que están sufriendo amigos Están sufriendo Los estragos De los tacos Deliciosos Ahí la cara También Tío gordito Se ve tranquilo Aquí ya se ve la cara De no puedo Ni con mi saliva Amigos ahí traen Otros dos taquitos Para el tío gordito Se está viendo Muy gruesa la cosa La competencia Y la superación De los 22 tacos Se está superando El día de hoy La cocha ya está haciendo Cara de ya Valí madre La cara de huevo Como está haciendo estragos Amigos Kevin el equipo De este gordito Se ha retirado Quince tacos Amigos ya digo Adiós Tío gordito Sigue en pie Miren El soldado fuerte No le confunden Una morsa Ah perdón Las pelonas Aquí también siguen Carrizo El día de hoy Lo vemos Destrozado Lo vemos Desconcentrado Por sueño Es que yo tengo colesterol Algo wey Es que yo tengo colesterol Pero ve verga Puta madre Uno si quieren que estoy comiendo Y yo esto nomás Al parecer El tiburrito ya no puede Con tu alma Este es mi último taco El primer caído La cocha Mini cocha Está ahí Sacando las tripas Acá estoy muriendo Camarón Cuatro más Dos Juegos Mira Estabamos con todo Otro Cuatro Otro Cuatro La última mordida Y el tío bonito Ha llegado al final Al final Kevin hicieron Muy buen equipo Hicimos un buen equipo Quince tacos Dieciséis tacos Dignamente Tío Bicho Dignamente Hay que esperar Los cuatro compañeros Ahí siguen comiendo Tenemos a los más fuertes En este momento Para superar A otros que ya se fueron Así que no se rindan Mi gallo Mi gallo Mi gallo Ahí Mi otro gallo Mi otro gallo Ahí tenemos a los gallos Los delfines Están con todo Las risas se han acabado Hoy la verdad La panza de vaca Se hace presente Esa mordidita de bebé Mi recomendación Es que ya no tomen agua Ya no tomen líquidos Consuman más verdurita Nada más Tú puedes Hazlo por tu hijo Papi Estamos a nada No Tranquilo No No Eso Venga Venga Tú puedes Los cuatro integrantes Siguen luchando Por ver quién es el mejor Hizo muy buen trabajo Sinceramente No se pudo más No es que yo quiero competir Dignamente Dejaron su récord Mi mayor esfuerzo Así es Ya ellos Que vean Nosotros pensábamos Que íbamos a llevar La puntuación Arriba Con 22 tacos Ya nos pasó El chaparrito A veces gana A veces se pega Yo no llevo Ningún pinche título Yo llevo un título Mi motivación Su carita De mi tío Seis taquitos Por esa carita De mi tío Dos me Ya está dando Las últimas Dos me Acabaste Retirado Retirado Ya no Descalificado Dos me Ya solo quedan Los delfines Contra el tiburón blanco Carrizo Vamos a ver qué tal Así que ya estamos Casi al punto final De este video Así que no se pierdan Para dar el resultado Amigos Ya estamos al final Pero vamos a echarlo con todo Venga Chido Los besitos Bueno Da motivación Bueno amigos Ya hemos llegado Carrizo nos dijo Ahorita que ya Rindió Mi motivación Estaba acá No veo nada Acá y aquí Los delfines Estaban a romper Si comes más Más le comemos Individual Eres un monstruo Pero como el otro No te apoyó Tienes que comer Casi el doble Nuevamente Y los delfines Están poderosos Un cruzadito El último taco El último Pues bueno amigos Hemos llegado Al final Ahora es turno De dar la puntuación Vámonos con el resultado final Vamos a decir La puntuación Del segundo Lo que que pasó Empezamos Con el equipo De Tío Gordito La puntuación final De ese equipo Que quebró Al de la cocha Con 22 tacos Es de 31 tacos Vámonos con El tiburón blanco Carrizo El equipo Aunque no me lo crean Quedó Con 25 tacos Y vámonos Con el equipo De los delfines Las pelonas Ellos hicieron La puntuación Y nuevo Campeón Del canal de Zona Campeón El 35 Así que Chino Estuve feliz En su título Venga Y yo Lo perdí Y se lo doy El Robocop Amigos Robocop Salió De las sombras Y tiene un título Era el único Que no tenía Ni uno Ahí la parte De la cocha Llegó uno No tiene título Nunca he sentido Que es Ganar un título Bueno Así que Robocop Un aplauso Bueno amigos Aquí hemos llegado Al final De este video Y vamos a darles Las gracias Especialmente A la taquería La Roma Que la alemada Se la rifó Con tantos tacos Que hicieron A esa chica Muy chido Sinceramente Gracias Gracias por la oportunidad Del espacio Y pues ¿Dónde queda la taquería Para que la gente lo sepa? Pues estamos muy contentos De que nos hayan podido visitar Fue un honor Y un placer Poder atenderles Pues nosotros Tenemos tres sucursales Cuando quieran visitarnos Estamos en la zona norte En la novena norte Poniente En la zona militar Y enfrente de la UNACH Tenemos tres sucursales Pues espero que les haya gustado El suadero La tripa Bueno Hay un menú muy exquisito En esto Bueno Manejamos el suadero Que es el especial De la casa Manejamos tripa Suadero Campechano Carne enchilada En fin Tenemos una variedad De tacos muy especial Que estoy seguro Que a la gente de Tuxtla Le va a gustar Le va a encantar Sinceramente Muy rico sazón Y la verdad Gracias a cada uno Que participaron Felicidades nuevamente A la equipo de los delfines ¿Nos pueden visitar en Facebook Como La Roma Y también en Instagram Nos pueden encontrar Como La Roma Cuadrería ¿Cuántos son pedidos a domicilio? Contamos con servicio a domicilio Y todos los Ahora sí Que los números de teléfono Y los números de contacto Nos pueden escribir Vía inbox Así que amigos Ya saben Si quieren tacos Muy buenos La taquería La Roma Chingones Aquí se hizo el reto Así que vengan a probarlos Así que así Hemos llegado al final De este bonito video Así que si te gusto No te olvides compartir Suscribirte Activar la campanita Para que te den las notificaciones A tiempo Luego que estemos subiendo Aquí en Somos Cacaguante Eso es todo Bueno amigos Yo soy Winwin Chow Hasta el próximo video amigos Adiós Delfines Muy buen Delfines ¡Suscríbete! ¡Adiós! Mua